Bueno, la pareja que fue baldeada el lunes en el sector de Los Vergeles estarían involucrados en casos de extorsión. La mujer falleció al recibir siete impactos de bala, mientras que el hombre se encuentra con pronóstico reservado en una casa de salud. A las 16 horas con 45 minutos de este lunes 21 de octubre, sujetos a bordo de una trisimoto llegaron hasta una tienda en el sector de Los Vergeles, en donde se encontraba una pareja en una motocicleta. Uno de los hombres de la trisimoto se bajó con un arma de fuego y les disparó por varias ocasiones. Luego del hecho de sangre, llegaron al sitio los agentes policiales. Se pudo constatar que definitivamente se trataría de una pareja, sexo masculino y sexo femenino, que se movilizaban, como lo dije, en una motocicleta. La fémina, identificada como Tatiana U, de 32 años, recibió siete impactos de proyectil y fue trasladada hasta el centro de salud tipo C de Bastión Popular, en donde se confirmó su fallecimiento. Mientras que el hombre de nombres Carlos Luis N., de 36 años, se encuentra en otra casa de salud, con un impacto de bala en el tórax, y su estado sería crítico. Ni una de las dos personas baleadas contaban con antecedentes penales, pero según las investigaciones, estarían involucradas en casos de extorsión. Luego de las primeras investigaciones realizadas, podemos decir que se trataba de un grupo de personas que en el sector se dedicaban a entregar panfletos y a cobrar las mal llamadas vacunas y amenazar a aquellos que no estarían cancelándoles. Miembros del orden encontraron en el sitio nueve vainas percutidas, que servirán para continuar con las investigaciones del caso y dar con el paradero de las personas involucradas en este hecho violento. Informo, Daniel Lalama.